¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá El otro día en el cine me acusaba una güera Que le baje la media, que le robe la cartera Vino la policía, me pidió explicaciones Crea que la mano traía buenas intenciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá Música Dicen que son las manos, el espejo del alma Como andará la mía, ya no encontrará la calma De noche arrepentido, siempre le pido adiós Si acaso es un castigo, que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá Siempre, siempre contigo Mi granja azul y su marido que está Música 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 Música